Eguerdi Onda Nori 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 Buenos días a todas y todos Bueno, supongo que todas y todos tenéis aquí un smartphone, ¿verdad? Sí, ¿no? Os habéis acordado de apagarlo también, ¿verdad? Vale. Os cuento esto porque os voy a plantear una situación. Que os pongáis en una situación. Imaginad que tenéis que hacer una llamada súper urgente. Que tenéis que enviar un mensaje sin falta. Y todas las app de vuestro smartphone empiezan a pelear y boicotearse entre sí. Entraríamos en una situación de caos, ¿verdad? Nos volveríamos locas, locos. Os digo esto porque yo imagino a la humanidad en este momento como un smartphone enloquecido. No tenemos más que salir un poquito de nuestra zona de confort para atender a una desigualdad cada vez mayor. Migraciones masivas de personas huyendo de la pobreza. Mares de plástico y sueños rotos. La pesadilla incesante de la guerra todavía a día de hoy en pleno siglo XXI. Parece un mundo distópico, ¿verdad? Y envolviéndolo todo una crisis climática sin precedentes. Y lo curioso si nos paramos a pensar es que el ingrediente básico de toda esta situación somos todas nosotras las personas. Nosotras las que están ahí fuera, todas. Todas nosotras somos corresponsables de esta situación. Y también si nos paramos a pensar es que en verdad las personas somos un tanto contradictorias. Personalmente enfrentamos dilemas imposibles entre el deseo y la responsabilidad. Entre lo que nos gustaría hacer pero no podemos hacer, no debemos hacer, no nos conviene hacer. Interpersonalmente competimos por bienes o recursos escasos. Lo sabéis bien en vuestras vidas, ya sea una plaza, ya sea un empleo, ya sea una cartera de clientes, ya sea un nicho de trabajo, de mercado o una garrafa de agua, dado el caso. Socialmente confrontamos sistemas de ideas, valores y creencias radicalmente opuestos. Y planetariamente, como un bucle, volvemos al principio. Enfrentamos un dilema imposible entre el deseo de un crecimiento ilimitado y la responsabilidad de la sostenibilidad. Mi propósito para esta charla es que dejemos de ser disruptivos y reivindiquemos nuestra capacidad para la escucha mutua, para el entendimiento y para la armonía, porque tenemos esa capacidad. Para ello os voy a proponer dos miradas en forma de dos herramientas. Una mirada hacia el interior de nosotras y una mirada hacia el exterior y hacia nuestras relaciones. La mirada al interior de nosotras se basa en una analogía, la matrioska. Todas y todos sabéis lo que es una matrioska, ¿verdad? Son esos conjuntos de muñecas que van de la más grande a la más pequeña, una dentro de otra. O al revés, de la más pequeña a la más grande, una dentro de otra. ¿Sí? Pues es que las personas somos como matrioskas. Todas tenemos cuatro capas. Todas tenemos cuatro capas. Dos más exteriores y dos más interiores. Las dos más exteriores son la persona y las preocupaciones fundamentales. Las dos más interiores son el ego y la mentalidad dualista. Tanto el ego como la mentalidad dualista son tan internas, tan inconscientes que no las podemos controlar fácilmente y más bien ellas nos controlan inconscientemente a nosotros. Mientras que las dos capas más exteriores, las de las personas y las preocupaciones básicas pueden ser controladas. Pueden ser concientizadas y podemos evitar que sean vehículo de expresión de un conflicto. La primera capa es la persona. Es una palabra que viene del griego prosopon o máscara. Es la cara, el gesto, la actitud con que nos posicionamos, con que nos relacionamos e interactuamos entre nosotras. Pero también la persona es el conjunto de personajes que nuestra persona representa. Porque todas y todos os daréis cuenta que sois muy diferentes dependiendo de con quién estéis. Yo mismo me comporto de una manera con mi pareja que es diferente a la manera que tengo de comportarme con mi hijo o con mi hija. Que a su vez es diferente, muy diferente a la que tengo de comportarme con mis padres, con mi padre o con mi madre o con mis hermanos o con mis compañeras y compañeros o con las personas que me encuentro por primera vez o con alguien muy superior a mí. Si algunas estáis en entidades o estructuras jerárquicas es muy diferente ser jefe que ser empleado, ¿verdad? Y es que una misma persona puede representar infinitos roles. De ahí se deriva la segunda matrioska que son nuestras preocupaciones fundamentales. Los intereses individuales que todas las personas tenemos, que básicamente son cinco. El aprecio, la afiliación, la autonomía, la equidad y el rango. El aprecio es la percepción que toda persona tiene de afecto, amor o respeto hacia sí. La afiliación es el grado de correspondencia que todas las personas creamos entre nosotras con personas más afines, con las que compartimos identidad o gustos. La autonomía debería ser la capacidad de todas y todos para optar y obrar sin coacción de otras personas o grupos. En siguiente lugar, la equidad es la justicia, pero no esa justicia abstracta, sino ajustada a la necesidad y a las expectativas de cada persona o colectivo en una circunstancia determinada. Y, por último, el rango es la suma de nuestros privilegios. Por una parte, la posición que todas ocupamos respecto a otras personas, nuestra categoría, y de otra, la función que cada una de vosotras representáis socialmente y las expectativas que se desprenden de esa función. Pero cuidado porque, como veis aquí, cada una de estas preocupaciones fundamentales funciona como una bombona que contiene nuestras emociones a presión. Si estas preocupaciones son tenidas en cuenta, son cuidadas con esmero y con respeto, la válvula destilará las emociones positivas de la satisfacción o de la esperanza. Pero, como estas preocupaciones sean desdeñadas o sean traicionadas, ¿qué pasará? Que la válvula expulsará las emociones negativas de la ira, del enfado, de la angustia, del miedo o de la tristeza. precisamente, asociada a todas estas preocupaciones, a estos disparadores emocionales, está el ego. El ego, de una parte, es nuestra consciencia de la corporeidad. Entendemos que tenemos un cuerpo en este mundo físico y es por eso que el ego, y habréis vivido esta situación alguna vez, si habéis estado en el monte o en cualquier otra situación fuera de los lugares más cómodos de la casa, del hogar, si habéis estado en un viaje, el ego siempre busca, en primer lugar, alimento y cobijo. Vuestro cuerpo va a buscar sentirse protegido de todo daño, de todo peligro. Asimismo, buscará amar para sentirse amado, generar un sentido de pertenencia y en esa comunidad, en esa familia, desarrollar nuestros dones y talentos para enfianzar nuestra autoestima y nuestra influencia. Y el ego es también la consciencia de nuestra subjetividad. Y aquí llega la mentalidad dualista. Porque todo yo se diferencia de un otro. Todo sujeto se diferencia de un objeto. Nuestra cultura diferenció al hombre de la mujer. Nuestra cultura diferenció a la humanidad de la naturaleza. Siempre crea un juicio de valor sobre lo que diferencia para descartarlo o para apropiárselo. Y esa es nuestra manera de pensar, inconsciente o conscientemente, nuestra manera de generar narrativas. El sujeto invoca un deseo y realiza una acción para conseguir ese deseo. Y actualmente, vivimos un mundo disputado por grandes egos que excluyen a la gran mayoría de la humanidad y nos someten a la otra parte a un bombardeo incesante de satisfactores falsos. os vengo a proponer otra segunda herramienta estos pasos para un diálogo a efectivo de afectos para los efectos que consiste en seis acciones. la primera acción es lo que acabamos de hacer, de construirnos, conocer nuestras matrioscas, conocer qué fuerzas nos impulsan inconscientemente y cuáles son nuestros vehículos de expresión de esas fuerzas. El segundo paso es hacer lo propio con la persona que tenemos enfrente, que en apariencia es súper diferente a nosotras, ¿verdad? pero en esencia es completamente igual. En tercer lugar, os invito a no investirnos la quinta matriosca de la idea o del color que nos aleje más de la persona que tenemos enfrente. El desafío consiste en deconstruirnos, de caparnos, capa por capa, entendernos y no blindarnos más con más capas porque a eso ya estamos más que acostumbrados y hemos visto que no sirve para absolutamente nada. Y aquí llega la acción revolucionaria por excelencia que es la escucha. No una escucha pasiva como sí, sí, te estoy haciendo caso, sí, ya veo lo que me estás diciendo. O una escucha juzgadora sí, pero, sí, pero, sí, pero. O una escucha que espera hablar, espera, pero esto que te quiero decir o una escucha confrontativa, no estoy de acuerdo y no lo voy a estar jamás contigo. Te escucho, sí, pero no esperes que esté de acuerdo contigo. De lo que se trata es precisamente de quitarnos, soltar todas esas prácticas a las que estamos demasiado habituados y practicar una escucha que realmente se preocupe por entender a la otra persona. pero cuidado porque a veces cuando estamos escuchando también queremos ayudar y queremos dar soluciones. Y la persona que tenemos enfrente igual no espera soluciones de nosotros, solo espera sentirse escuchada, solo espera que alguien con ojos y alma la escuche, nada más. Y en ese sentido, os invito a que lo practiquéis. La escucha os va a conferir la forma más sutil y democrática de poder que existe, que es la confianza, la capacidad de intimar. Cada vez que escuchéis de verdad, os ganaréis a esa persona. Y desde esta confianza os invito a explorar los dos últimos pasos. Hacernos preguntas, interpelarnos desde lo que nos dice la otra persona. Seguir con la confianza, no ya con la confianza que habéis generado con la otra persona, sino confiar en la situación, en lo que emerge de esa situación, en la mejor posibilidad, en aquello que debo soltar. Y a partir de ahí, construir conjuntamente un escenario que satisfaga las necesidades de ambos. Os invito a que practiquéis esto con vuestras parejas. Ahí empieza la guerra y ahí empieza la paz. Practicarlo, tragaros vuestro ego, practicarlo con vuestras parejas, aprender a escucharlas. No tengáis miedo, no perdéis terreno, todo lo contrario, estáis ganando confianza. De ahí, practicarlo con vuestras hijas e hijos también. Entender sus necesidades, sus pulsiones, sus emociones. Entender vuestras emociones. ¿Por qué me pasa esto? De ahí, extenderlo a vuestras amistades y, por último, a las organizaciones. De la casa a la calle, de la calle a la plaza. Y así, os garantizo que construiremos una humanidad sostenible. Esquerri Casco. Aplausos. 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 Aplausos.